¿Sientes que sacrificaste algo en tu niñez o juventud para ser un triunfador o lo tomaste como parte del éxito? Pues sí, desgraciadamente se tiene que sacrificar algo para llegar a un objetivo, ¿no? Y en este caso yo sacrifiqué parte de mi infancia, como te vuelvo a repetir, con amigos, ir a las fiestas, pues quedarme a altas horas de la noche jugando fútbol, que era lo típico por mi calle. Pues a la familia, lo primordial, estarse retirando dos meses, tres meses de casa para concentrarte, para hacer una buena preparación y llegar al 100% para una pelea de campeonato del mundo.